Venga, ¿cómo pasar de fracción a decimal? Por ejemplo, 3 octavos, ¿cómo lo paso a decimal? Dividiendo, esto es una estorrada. Por si no os acordáis de dividir, antes lo he dicho, si ustedes no lo habéis escuchado, tengo un llama de veintipoco, esto es de treintipoco, que se van a presentar posiciones de la Guardia Civil y el Ejército y no saben dividir. No saben dividir. Cuando penséis, no, es que esto no me vale para nada. Como pensaron ellos, esto lo de dividir se me olvida porque no me vale para nada. Pues ahora lo tienen que repasar. A ver, si no saben, se lo han olvidado. Ya se lo he hecho nada, le he hecho esto, lo hacía nada, ya me acuerdo. Pero, sirve. Esa es una sorpresa también, cuando queréis que habéis olvidado algo y realmente no lo habéis olvidado. ¿Vale? Esto es una estorrada, ¿vale? Lo bonito es al revés. Pasa de decimal a fracción. ¿Eh? Es más divertido. Hay dos maneras de hacerlo, con truco o sin truco. ¿Cuál preferís? ¿No? Pues lo voy a hacer sin truco. Pero yo lo de, es que, es una discusión que tengo en mi psicólogo, le digo, ¿no? No son trucos, son técnicas. No engañes a los niños. Que para engañar a los niños le dices, ay, pero yo tengo un truquito que lo hace y te sale mejor. Y además los trucos suelen ser formas de llegar más rápido sin entender realmente lo que estás haciendo. Y eso a mí no me gusta. Yo quiero entender lo que estoy haciendo y saber por qué. Entonces, claro, está muy bien. Que el niño aprueba. Que lo hace más rápido, seguro. Pero no sabe lo que está haciendo. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que la gente sepa lo que hace. Y que decida hacerlo porque cree que es lo menos. Que luego usar truco, bueno. Truco lo usa cuando... Cuando te conviene. Pero una vez que sabes hacerlo bien. Porque yo conozco un montón de gente que hace trucos. ¿Vale? Truco de llevarse el dinero a Suiza. El truco de... Para pagarme los impuestos. Muchos son políticos. No sé yo. A lo mejor tiene algo que ver. Me van a meter en la cárcel y me excusan. Me da igual. Venga. Lo fáciles son, por ejemplo, este. 3,5 es muy fácil. Cuando un decimal... ¿Cómo se llama esto? ¿Decimal? Exacto. Es que no... Yo ya, como he estado en Londres, ya me he confundido idiomas. Venga, dímela. ¿Quieres salir a explicarlo tú? ¿Salen en YouTube y te ven todas las niñas? Venga, dime. Y ahora grito, ¿vale? Muy bien. Esto es fácil. Y ahora lo voy a borrar. ¿Ya he terminado con el inglés? Ya no he terminado. Venga, decimal periódico puro. Por ejemplo... 3,7 periódicos. ¿Qué hago? ¿Está enterando o no? Si no entera y pregunta. ¿Eso es sí o regular? Sin truco. Al número le llamo N. Y luego, multiplico el número. Por un 1, seguido de tanto 0. Como decimales tenga. ¿Vale? Entonces aquí lo tenéis que multiplicar por 10. ¿Sí o no? Pues sería 37,7, ¿no? Periodo. ¿Sí o no? Si lo multiplico por 10, corro la coma una vez a la derecha. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? Y lo resto. 10N menos N, 9N. Y aquí viene el truco. Bueno, el truco no. 7 menos 7, aunque sea infinito 7, da 0. Y 37 menos 3, 34. Y ya está. Y ahora os coge la calculadora. 3,77, 7,77, 7,7. Y al final redondé. El último pon un 8. ¿Vale? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Lo veis o no? ¿Qué es lo que no veis? ¿Galería? ¿Qué es lo que no veis? ¿Otro? 2,53, todo con el periodo. ¿Cómo lo hago? Muy bien. ¿Y el resto de números? Y veo si se puede simplificar, que va a ser que no. ¿Vale? ¿Ok? ¿Duda? ¿Duda? ¿Duda?